Y con el ritmo y el sabor, a marea, música de Díaz Y báilale Anacleto Anacleto es un muchacho de estatura singular Mide arriba de dos metros, nadie lo puede alcanzar Se le marcan las costillas de lo delgado que está Y parece una marimba, pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Y seguimos, cumpliendo el mundo Anacleto es un muchacho de estatura singular Mide arriba de dos metros, nadie lo puede alcanzar Se le marcan las costillas de lo delgado que está Y parece una marimba, pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Y ahora vamos a ver Anacleto Cómo mueve el esqueleto Un, dos, tres Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto La marea más grande de México Revilla Records, la marca de los éxitos.